Muy bien, rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Nuevamente esta semana, el ciclo de AgroGlobal con un tema por demás interesante para los cordobeses, Ley de Bosques y Reordenamiento Territorial. Hablamos con el disertante, el ingeniero agrónomo Horacio Valdés. ¿Qué es el bosque nativo? Respecto de algunas falencias que veíamos desde el inicio del origen de desarrollo de la ley, la idea es de poder involucrar, informar a los colegas de lo delicado de la situación y de dónde estamos y hacia dónde vamos a seguir transitando si nos descuidamos y no vemos claramente de atender de que estamos manejando biología y nosotros como ingeniero agrónomo fundamentalmente plantearlo desde el punto de vista de la producción con el concepto de producir conservando. No podemos apuntar a ninguno de los dos extremos, tenemos que buscar un equilibrio. Pero sería de sumo interés y de importancia de que la ciudadanía en general también tome noción de esto porque si me permitís, técnicamente hablamos y conversamos entre nosotros y acá lo que tenemos que hacer es llegar con el mensaje a la ciudadanía y explicar qué es lo que está pasando y por qué pasa. Por una cuestión, un ejemplo particular, es el desastre que hemos tenido con el tema de los incendios. Va a ser el miércoles 23 a partir de las 19 horas y habrá un link disponible para poder acceder a AgroGlobal. Bueno, lo pondrán correctamente acá en el medio o la pantalla para que quede a disposición.